Hola. Saludos queridos y amables suscriptores. Bienvenidos a su canal. Periódico Viral. Tenemos noticias de últimas horas. Famosas cantantes se visten de negro. Acompáñanos a ver esta noticia y quédate hasta el final de este vídeo para que te enteres de todos y cada uno de los detalles. Lilibet y Liliana, hijas de El Puma, José Luis Rodríguez expresaron su aflicción por redes sociales tras el adiós de un ser querido y muy cercano a la familia de su madre, Lila Morillo. Se trata de su tía Violeta, hermana de su madre, quien partió a causa del COVID. Tía amada mía de mi corazón. Mi violín sonoro. ¿Cuánta falta nos vas a hacer? Dios mío. ¿Cuánta aflicción nos dejas? Toda una vida contigo. ¿Qué diferente será todo sin ti? Pero tenemos la certeza en Cristo Jesús que no es un adiós, sino un hasta luego. Afirmó Lilibet en sus redes sociales. Y apuntó. Jesús es vida y en él hay resurrección, porque volveremos a vernos. Juntas por siempre la morillera. Te amamos. Siempre en nuestro corazón. Ayer fue un día difícil, por su parte, Liliana expresó, ayer fue un día bien difícil para la familia Morillo. La pérdida física de nuestra querida tía Violeta, la compinche de arroba el cocotero de Lila. Nuestro hogar del soñador, me faltan palabras desde este dolor profundo mezclado con agradecimiento, ira e impotencia para decir lo orgullosa que estoy de pertenecer a esta familia. Aunque somos muchos, siempre la unión familiar ha sido primordial disfrutándonos siempre en familia, siempre juntos, continuó la cantante y actriz, quien señaló que el esposo de Loxisa se encuentra en estado grave también por el COVID. Según la revista People, desafortunadamente la distancia hace imposible una despedida física, pues ellas están en Florida y sus familiares en Venezuela. Pero lo están en amor y alma tal y como expresaron en sus sentidos mensajes. Las abrazoprimas de mi corazón, ¿cómo quisiera estar ahí para llorar juntas y abrazarnos? ¡Qué desastre! Compartió Liliana. El COVID ha hecho estragos en su familia y mientras despiden a su tía querida, su tío Honorio sigue en una situación complicada. Las hermanas y admiradas artistas venezolanas recibieron, junto a su mamá, las condolencias y el cariño de todos sus seguidores en este difícil momento. ¡Buen viaje, Doña Violeta, que en paz descanse! Liliana Rodríguez. Caracas, el 26 de abril de 1967, es una actriz y cantante venezolana, hija de la cantante y actriz Lila Morillo y del cantante José Luis Rodríguez El Puma. Lilibet Rodríguez Morillo, Caracas, el 12 de junio de 1969, es una actriz, cantante y compositora venezolana, hija de la cantante y actriz Lila Morillo y del cantante José Luis Rodríguez El Puma. No olvides suscribirte a este canal y activar la campanita y compartir con tus amigos para que estén enterados de lo mejor de la farandula. ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!